Música Asistimos en compañía de mi compañero William de Jesús Giraldo a la Comisión de Producción y Aspectos Ambientales. A esta comisión llegan más de 70 recomendaciones de todos los departamentos del país. Se agrupan por temáticas, aquí hay un eje ambiental al cual llegan unas 13, agrupadas son unas 13 recomendaciones que se analizan y al eje productivo y económico más de 50 recomendaciones. Como he tratado, ya se los dará a ustedes a entender, cada año nosotros los cafeteros desde los departamentos debemos darle a la federación herramientas y estas herramientas son las recomendaciones que hacemos para que la federación pueda ir a tocar puertas con las entidades gubernamentales, con la presidencia de la república, con las corporaciones autónomas y decirles, mire, este es el mandato que tengo de los cafeteros del país y entonces en ese sentido, pues por eso a veces encontraremos que las recomendaciones se repiten, pero entendamos que este es el mandato que debemos refrendar todos los cafeteros cada año para que la federación tenga así herramientas. En ese sentido, pues tenemos una recomendación prioritaria y mandataria que es la renovación de los cafetales, llega de todos los comités del país, entonces aquí en la comisión de producción donde se agrupan por temas ven que es como la que tiene una importancia más significativa para todo el país y entonces la catalogan como una recomendación mandataria. Se trató, se habló del tema, se dan las recomendaciones, se piden que se hagan incentivos, que se busquen incentivos, que se promueva la renovación de los cafetales, buscando así tener, entonces ya empieza a desarrollarse el resto de las recomendaciones, entonces vamos a ver que al tener renovaciones y soqueos permanentes tenemos más calidad, más productividad, más rentabilidad y aquí empieza a desarrollarse pues todo el proceso de nuestro cultivo tradicional. Llegan recomendaciones para las socas todas, los análisis de suelo, recomendaciones con respecto a los procesos de beneficio, procesos de fermentación, trabajos con las energías limpias, trabajos en buscar incentivos de capitalización rural y crédito, también para facilitar todas las labores, buscando que no solamente sean para siembra, sino también que sean para socas y la ministra en el día de ayer aprobó que también se iba a ver un incentivo el año entrante para la renovación de los cafetales por medio de las socas. Importante el acompañamiento de parte de los ministros, ayer estuvimos con el ministro de Hacienda y con la ministra de Agricultura, pues si hemos estado con alguna preocupación por el relacionamiento con el gobierno nacional y con el presidente de la República, pues vemos que parte de su staff de gobierno, como los ministros de Agricultura y de Hacienda, nos acompañan en un evento tan importante como estos. La ministra nos dedicó un muy buen espacio de tiempo, estuvo al final de su presentación dispuesta a recibir preguntas de algunos asistentes y en ese sentido vemos y tenemos la tranquilidad de que el gobierno está viendo a una federación que está trabajando por los cafeteros, que trabaja con la base cafetera. Fue muy claro en el documento de inaugurarle el presidente del Congreso, don Elías Mejía, en hablar de que somos realmente la base cafetera, que fuimos elegidos democráticamente por todos los cafeteros del país y que hablar en Caldas que sacamos casi un 80% de participación y tenemos el respaldo de todos ustedes. Esto es lo que queremos hacer valer. Yo creo que el mensaje ha ido calando y el gobierno se da cuenta realmente que somos los interlocutores válidos para tener un diálogo y una confrontación al respecto de las políticas cafeteras. Asisten a la Comisión de Producción y Aspectos Medioambientales, pues representantes de todos los departamentos del país, se eligió como presidente al Valle del Cauca y vicepresidente al Tolima. El ambiente ha sido muy cálido, el ambiente ha sido de trabajo, ha sido una dedicación permanente para todas las recomendaciones que, juiciosamente, los comités municipales pasan, nos pasan a todos los comités departamentales. Si hay aquí un trabajo juicioso, si hay un análisis, en este momento, por ejemplo, acabo de retirarme y están hablando de las canéforas y lo que está pasando en el país con las siembras de robustas. Está el doctor Uber posándonos una amplia exposición al respecto de los inconvenientes o beneficios que puede toda la siembra de canéforas. Pero tenemos que aceptar, y como lo ha dicho el gerente, que las canéforas están aquí para quedarse, pero tenemos que tener juicio y saber un manejo. Y el mandato de los cafeteros de este Congreso ha sido que la Federación y no debe, digamos, en la fábrica o en café, no debe hacer ningún proceso con cafés de este origen. Solamente se deben procesar los cafés de origen arábigo. Vemos también charlas y conversaciones muy interesantes. Acaba de salir el doctor Nelson, bueno, no recuerdo el apellido de Zenicafé, donde nos dio un amplio recuento sobre todos los beneficios y subproductos que se tienen a partir de la pulpa del café. Es increíble todo lo que se maneja, es increíble el potencial que tenemos en las fincas y yo creo que en vista de lo que está pasando y la dificultad con los precios, tenemos que empezar otra vez a mirar estos subproductos como un elemento que puede ayudarlos y aportarnos a la economía cafetera familiar. Bueno, un cordial saludo para todos. Para resaltar, en este Congreso 92, considerándolo como uno de los más positivos. ¿Positivos por qué? Porque hemos tenido el acompañamiento de nuestros ministros, el ministro de Hacienda, la ministra de Agricultura, donde han mostrado ese apoyo para toda la caficultura. Es más, con esas buenas noticias por parte de la ministra, en que nos dice que hay un apoyo también, no solamente como el que hay en este momento con el ICDR para la siembra de café, sino que también para este próximo año lo vamos a tener, ese gran apoyo para Soca, para hacer la renovación por Soca. Y por parte de nuestro ministro, el ministro de Hacienda, también mostrando desempeño en querer ayudar, cosa que de pronto teníamos como la duda de que nuestros ministros nos iban a acompañar. Y no, así fue, nos acompañaron y el ministro dice que qué bueno que en la caficultura tengamos también diversidad de productos, de alimentos, para que nuestras familias estén más nutridas, para que tengamos ese mercado, para que volvamos a las huertas caseras. Esa es, pues, una gran noticia que nos dan nuestros ministros. Y de otro lado, a mí me correspondió con el doctor Carlos Felipe Hoyos en esta comisión de producción y medio ambiente. En mi caso, pues, yo más enfocado por el medio ambiente, tenemos el conocimiento de que el impacto verde, el impacto de la Unión Europea, viene con unas normas muy fuertes en las cuales nosotros debemos cumplirlas, en donde debemos no volver a talar. Nuestro producto nos lo van a comprar siempre y cuando ellos tengan conocimiento de que no le hemos hecho daño al cultivo. De esta manera es, pues, la invitación para todas las familias, para que sigamos cultivando de acuerdo a toda esta normatividad que tenemos y que poco a poco la vamos a ir conociendo. Bueno, hoy vamos a hablarles del balance de lo que ha sido la Comisión de Producción y Gestión Ambiental. En lo que ataña a la producción, llegaron muchas recomendaciones, cerca de 76 recomendaciones en total, de las cuales parte de esas estaban enfocadas en lo que tiene que ver con algo tan importante para el país como es la renovación de cafetales. Y una renovación de cafetales que involucra un apoyo del Gobierno Nacional con el ICR y que va en consonancia con lo que la Ministra y el Ministro de Hacienda en el día de ayer manifestaron esa decisión política del Gobierno de apoyar la renovación de cafetales. Igualmente vimos recomendaciones de cómo hacer un servicio de extensión cada vez mucho más cercano a la tecnología, tecnología que haga posible la cercanía con el agricultor, con respuestas mucho más rápidas, mucho más eficientes y obviamente mucho más oportunas para los cafeteros. Vimos también recomendaciones que venían de muchas partes acerca de los fertilizantes, un tema que hoy siempre le ha preocupado a los cafecultores y nos pusieron una gran tarea, Zenicafé, de investigar nuevos insumos agropecuarios basados en soluciones basadas en la naturaleza. Qué interesante estos temas, pero también hablaron de algo que para mí como gerente técnico y para la cavicultura del país es fundamental como el sistema de información cafetera. Un proceso de actualización de nuestro sistema de información cafetera. Recordemos que a través del sistema de informaciones que podemos proyectar, podemos hacer esa mirada del futuro de la caficultura, podemos revisar el estado de la caficultura, podemos pronosticar la cosecha del país, pero también podemos desde ahí atrevernos a hacer nuevos proyectos y nuevas iniciativas. Así que esas en general han sido como las propuestas fuerza, sin dejar de lado algo que venía en la inquietud de los cafeteros y era el tema de las canéforas, lo cual, como lo ha dicho nuestro gerente, las canéforas deben dar un tiempo de espera hasta que la investigación científica dé cuenta de cómo debemos abordar este tema en el país. Esas en resumen, pues, realmente con una alta motivación de todos los congresistas, son como las ideas fuerzas, las recomendaciones que quedan, tanto para la gerencia técnica como para Zenicafé, como para la gerencia general, pero también para el área de gestión de proyectos, a las alianzas nacionales e internacionales, porque esto definitivamente, Andrea, se hace con recursos. Así es. Un gusto saludarles. Soy Andrea Berú, la directora de Gestión Ambiental. Un balance realmente positivo, esperanzador y liderado también por el Comité de Caldas, sin duda. Recomendaciones a propósito del cambio climático, de la agricultura regenerativa, de la educación ambiental, de cómo afrontaremos juntos los retos y los riesgos asociados al Pacto Verde, cómo nos fortalecemos y trabajamos en equipo para estos temas, cómo acompañaron los temas ambientales decididamente. Alrededor de seis de las recomendaciones finales están específicamente orientadas a estos temas. Realmente fue un balance muy positivo, una esperanza para el sector y donde el respaldo a los temas ambientales y de sostenibilidad de la caficultura en Colombia se hacen evidentes a partir de nuestros congresistas. Realmente es un gran reto para nosotros desde la Gerencia Técnica y desde el área de Gestión Ambiental no ser inferiores a esas recomendaciones. Esperamos el próximo año tenerles muy buenas noticias de todo ese esfuerzo, todas esas preocupaciones que trajeron a esta Comisión de Producción y Gestión Ambiental. Sin duda es el sentido de la responsabilidad un compromiso completo y un trabajo sin descanso porque sus recomendaciones son mandato para nosotros.